Roto estaba mi corazón Pero tu mano me rescató Del polvo yo volví a nacer La salvación en ti encontré Tu amor no puedo expresar Te seguiré por la eternidad En tu gracia caminaré En libertad siempre viviré Si en ti, en ti, en ti soy libre Seré exaltado, seré exaltado Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba Tú me gustas en mí No hay nadie en tu lugar Te necesito Dios Eres mi libertad En ti, en ti, en ti Soy libre, seré exaltado En ti, en ti, en ti Soy libre, seré exaltado Seré exaltado Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba Tú me gustas en mí No hay nadie en tu lugar Te necesito Dios, eres mi libertad Tú me vas a venir, no hay nadie en tu lugar Te necesito Dios, eres mi libertad Oh, 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 oh